... Hoy en el programa, la segunda parte de la fiesta nacional de la cebada cervecera en Puan. Enseguida, desde este increíble lugar de la provincia de Buenos Aires, se viene la acción, con montas en categoría bastos con encimera. Después, el color del desfile y las aspirantes a reina. Desde Chivilcoy conocemos a Yarsa, una localidad con toda la magia de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Y con el Rafa, recordamos en el marco de su gira patagónica un lugar único, el Cañadón Río Pinturas y Cueva de las Manos en Santa Cruz. Así que, prepárate, que son las 12 y nosotros ya tenemos todo dispuesto para ir jineteando en el mediodía del país. Hola, bienvenida a familia tradicionalista. Ya estamos nuevamente jineteando la creación de Cacho L. de Esma por el 9, la cita de todos los sábados al mediodía. Antes de comenzar, quiero recordarte en nuestras redes sociales, nos podés encontrar tanto en Face y en Instagram como arroba jineteando TV. Y si no, también te podés comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 11 40 70 42 44. Y como decíamos, el sábado pasado, la fiesta de la cebada cervecera nos ocupa más de un programa para poder reflejar estos cuatro intensos días en enero desde Puan, donde se vivió un evento con la mejor organización y con los mejores espectáculos. Por eso te dejo con el relato de Marcelo Pellejero. Bueno, ahora los agarramos poniendo la mesa, ¿no? En este nuevo horario, bienvenidos a este tradicional encuentro de los mediodías del país cada sábado por la pantalla del 9, jineteando. Yo, Marcelo Pellejero, ni soberbio ni arrogante, suelo ser la voz cantante de algún encuentro campero. Lo que hay dentro de este cuero es una sana intención, pongo el alma, el corazón, guiando la huella campera en Ponchau con la bandera de la gaucha tradición. Veíamos las imágenes del mirador milenio, inaugurado en el 2010 sobre el Cerro Grande, ahora también denominado Cerro de la Paz. Cerquita, tan solo tres kilómetros de la ciudad, de ahí nos trasladamos a las lagunas, de ahí nos trasladamos al predio de la fiesta nacional de la cebada cervecera, esto es Cubán, donde flamea la bandera argentina, donde la familia está reunida. Esta familia, la familia de la jineteada, la familia del campo y la ciudad, menos mal que le puso la puerta bien, le dio el anca al temporal con la carpa, ¿no? Si no se le iba a inflar con el viento. Están orillando la laguna y decía de esta familia que tanto orgullo mostramos por la pantalla del 9 y para todo el país por acá por el jineteando. Porque es la familia de la jineteada, es la que está reunida, es la que se amontona, los que no tienen ningún problema en compartir los espacios y ahora, mirá a don Martín Barraero que bien le queda el barbijo. Allí estamos en pleno sorteo, Andrea Papaterra es esta chica del barbijo y la lapicera y allí vemos todos los jinetes, este es el turco, el turco es el que paga y está firme por allí y acá están los pingos de la jineteada, están los pingos reservados. Por ahí anda la gente de trabajo, por ahí anda Lugo Barriada, Nazareno Barriada, toda la gente de trabajo que, bueno, están al salto allí detrás de la misma pelota para que todo salga bien, para que todo salga a horario y se pueda cumplir con todo el espectáculo. Las cámaras de jineteando recorren todo, llegan a los palenques, fiesta nacional de la cebada cervecera, dicen esas camisas que son provistas por la comisión también, vemos los palos acolchados, Juan Domingo Cañete de Colonia Barón, La Pampa, lo vi por allí con el Gino Reale, este paisano, bueno, y allá viene, haciendo punta, abriendo brecha, Nazareno Barriada, porque llegan los cuatro primeros pingos, o los tres primeros pingos, para la apertura de la parte de jineteada, con toda esta paisanada, la gente de trabajo, acá van los apadrinadores, que van a estar por allí jugándose enteros para que el espectáculo salga bien. 26 y 27 de marzo, 49ª fiesta nacional de la ganadería del oeste pampeano, Victorica, La Pampa, jineteadas, 60 montas a caballo elegido, gran broche de oro con cuero tendido, y la monta especial en grupa del campeón Tato Ramos en la hilacha de Cacho Altave. Por la noche, gran actuación de Carlos Ramón Fernández, Carlitos Rodríguez, Pastora Cruz y el cierre al ritmo de Chipote. Domingo 27, desde las 9, jineteadas, 20 inclinas, 40 embastos con encimera, con las mejores tropillas del país, gran broche de oro, montas especiales, organizador de jineteada, Jersinson Piñegro Machado, Ariman, Jorge Alberto Zocodato, El Pampa Cruz, relatores, Javier Wissner, Lucho Pagliero, payador, Pedro Sauvidet, auspicia, Municipalidad de Victorica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para poder disfrutar de todo nuestro contenido de forma inmediata y sin costo alguno. Ahora sí, seguimos recorriendo el país para mostrarte los mejores eventos camperos. Llega un gateau al palenque número uno, ahí estamos, las pilchas llegaron también, Iván Torres en el tiro de Marcelo Neumann va a ser el primer caballo, los apadrinadores que andan calentando máquinas, el nazareno barriada atento a la jugada, ahí está Marcelo Neumann, el de Pañuelo Colorado, tropillero de la provincia de Buenos Aires, del Carmen de las Flores, y el tiro, se llama el perdizio gateau, que le tocó a Iván Torres. Allí arrancamos con esta de las primeras montas, unos estribos oberos, Iván Torres le echó el cuerpo atrás, lo agarró fuerte, el pingo martillador muy poderoso en el lomo y en la boca, lo acarrea, lo acarrea, lo quiere sacar, medio lo asomó en el pescante dos veces, que me gabea, que me llevo, que me bajo y no me bajo, entran los muchachos apadrinadores, Carlos Reale y el Cuchoeco Aguilar, para quedarse con el hombre. Germán Acosta, en la matera de René Reale, es la otra monta desde el otro palenque, vamos a ver qué dice Germán Acosta, en la matera, la matera se usa, es un lugar de conversación, de descanso, para matear, para comer, para churrasquear, arrancó la matera de Reale, lo empinó, lo sentó atrás del recaudo, lo lleva apurado, vuela un sombrero negro, el hombre se los muestra arriba, ahora sí le agarró el compás, quiere y no quiere, me caigo y no me caigo, dificilísima en la corcoviada, la matera de Reale, y ahí está Germán Acosta, que queda ganador con el aplauso del público. Cristian Argentieri, el de Vázquez se prepara, y nosotros nos preparamos para saludar al público también. Mirá cómo se llenó toda la vuelta, por acá están los muchachos apadrinadores, una pasadita con las cámaras, te decía que este era Cristian Argentieri, en el matucho de la marca de Pringles, sacudale de apuñao, porque el matucho es de aguante, dice por ahí, pega una reculada, sale el caballo gateado, ahí está Argentieri, señores, el Cristian, el de Vázquez, medio lo empinó, lo agarró cortito, parmarlo en el riende, se lo mostró arriba también, flamea una divisa, punzó, el hombre la va ganando, se llama Cristian Argentieri, y se la gana al matucho del fogón de Pringles. Diego Heyman, desde el otro palenque, mientras lo vemos a Cristian Argentieri, que pierde la faja, este es Diego Heyman, tiene una rastra muy linda de sus antepasados, que siempre se la da. Se la pido yo, el corcho de la marca de Neumann también, mirá cómo se puso de punta el corcho, mostrando la panza a las cámaras de jineteando, este pingo de las flores, del tropillero Marcelo Neumann, que me lo pierde a Diego Heyman. Allí lo vemos nuevamente, un caballo muy potente, de la sangre nueva, de la caballada, que se planta con cubiar, el Zaino Pata Blanca, y se va a ganador, y Diego Heyman, que vuelve al palenque, como pidiendo revancha. 26 y 27 de marzo, 19ª Fiesta Nacional de la Federación, Ruta 41 y 215, en la Sociedad Rural de la Guardia del Monte, el sábado, desde las 10 de la mañana, izamiento del pabellón, prueba de rienda de mansos, a las 14 apertura de la fiesta, prueba de rienda de potros de 70 días de doma, ruedas, categoría clinas a caballo y jinete elegido, grupa para los participantes, de la prueba de riendas y aficionados, Gran Bailanta con Diamante 2 y Grupo La Corte, el domingo, rueda en categoría clinas a caballo y jinete elegido, almuerzo y sobremesa folclórica, rueda de bastos y encimera a caballo y jinete elegido, animación, Marcelo y Nahuel Pellejero, Néstor Ramello y Carlos Paulión, floreos Horacio Otero y Carlos Marquesini, organizan los colorados del monte. Y si todavía no fuiste a una fiesta bien campera, Gineteando te invita a que mires nuestras agendas, y que puedas disfrutar de un verdadero día de campo. Mirá. 2 y 3 de abril, espectacular jineteada en el Club Deportivo Sarmiento, Ciudad de los Lagos, Sarmiento, Provincia del Chubut. El sábado, prueba de riendas, desafío en categoría clinas, montas especiales, el enano Pepo en el rancherito de oros, y la despedida de Leandro Pila Genkin en bastos, y Carlos Williams en grupa. Desafío internacional, Argentina y Chile en categoría bastos, domingo 3, desfile, después desafío en bastos con encimera, montas especiales, Ricardo Pucheta en el pan casero, Walter Pérez en la rusa, Arnaldo Calderón en el Moreira, Animan, Néstor Ramello, Miguel Cabezas, payadores, Marcelo Marín, Lucas Linares, y desde Chile, Jonathan Hernández, primera guitarra, Octavio Utreras. Para el cierre, Sele Vera y los Pampas, organiza, Claudio Velásquez, auspicia, Municipalidad de Sarmiento, gestión, Sebastián Balocci. Estaremos con el programa Jineteando. La cosa va a continuar, mirá al negro Lorenzo Vivas, de los pagos de Olavarría. El saludo para el negro, Lorenzo aquí para el padre, que es amigo mío de la televisión. En el prestal de René Reales, Lorenzo Vivas, allí lo tenemos, el eva, el talero, Nazareno Barriada, el capataz de campo, sale el negro Vivas, lo agarró cortito, le riendes para armarlo, está de a caballo el negro, le va mirando el penacho, se cae de planazo, y por allí lo aplaude al pingo, el negro Lorenzo Vivas, por la actuación, por las ganas de corcoviar, por lo bien presentado, por todo lo que tiene que ver un caballo de Jineteada. ¿Qué se pasa? El caballo bueno, el caballo bueno, el que va fuerte, ese es el que peligra caerse por ahí, ¿no? Y peligra inclusive hasta estrofiarse el caballo. Juan Cruz Torrado, en el Gavilán, de la marca de René Reales, el Gavilán donde comienza la hoja, el cuchillo, siempre hachamos cuando hay que achar algún hueso con el Gavilán, en lo más duro de la hoja. Juan Cruz Torrado, entonces allí lo tenemos, en el Gavilán, bien sentado, con el basto y encimera, se la va cambiando de lugar, ventila el revén que el hombre, le muestra los estribos para que se empaque por allí nomás, y se la gana al Gavilán Juan Cruz Torrado. Continuamos en Jineteando, continuamos por la pantalla del 9, José Uribe, en el pajonal de la marca, de Fogón de Pringles, sale el caballo ganteado, el pajonal, se pasa, se viene al suelo, el hombre quiere salir y no puede, y allí lo vemos nuevamente, al pajonal de Fogón de Pringles, como se pasa, en una colgada, y, bueno, una monta accidentada, esa es la realidad. La gente muy atenta, a la voz de los animadores, recordamos que anda, el payador Carlos Gómez, y don Jorge Alberto Zocodato, en la animación de este espectáculo, y Gustavo Bustamante, que va a topar la mariposa, de la marca de Mendizaba. También les recuerdo a la pasada, que esta es la caballada ganadora, del Festival de Diamantes, este año, Gustavo Bustamante, arranca en la mariposa, de la marca de Mendizaba, una petiza muy corcoviadora, ahí estamos, la va acompañando bien el hombre, le revolea, le revolea, la va estudiando, a la mariposa de Julio Mendizaba, el don Gustavo Bustamante. Luis Puyola, en el membrillo, también de la marca de Mendizaba, en esta oportunidad, fue que se desparramaron, la mitad de los caballos, vinieron para acá, para Puan, y la otra mitad, ganaba en diamante, de esta caballada, ganaba la estatuilla, tan mentada, tan famosa, del Festival de Diamantes, don Julio Mendizaba, y con su pingo. El membrillo, de Mendizaba, con el paisano Luis Puyola, que los jineteó, muy limpiamente. El 3 de abril, gran fiesta tradicionalista, en el Fortín Chascomús, desde las 8 de la mañana. Izamiento del Pabellón Nacional, arréglese como pueda, a cargo de Luis Hernández, Pancho Borges, Germán Grosso, y Ezequiel Escaray. Jineteadas, con cuero tendido. Prueba de riendas, con 90 días de doma, 129 caballos. Rueda de bastos, con 3 caballos por tropillero. Broche de oro en pelo. Las mejores tropillas, y los mejores jinetes del país. Animan Fernando Rolón, Walter Castañaga. Cierre, con gran matinee bailable. El 3 de abril, todos al Fortín Chascomús. El celular es mi herramienta de trabajo, y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell, de Ruz Seguros. Asesorate con un productor, o cotizá y contratá, 100% online. SeguroCell, de Ruz Seguros. A 24 kilómetros de Chivicoy, se encuentra Emilio Allarsa, un hermoso paraje que guarda toda la magia de esta región. Con antiguas casas, y el espíritu inquebrantable de sus habitantes, nos recibieron en el Club del Barrio, allí charlamos en primer término con Uriel Tello, delegado que esto nos contaba. Es un pueblo que tiene 113 años de antigüedad, y bueno, con la gestión del intendente, el doctor Guillermo Brito, la verdad que le ha dado un empuje tremendo, a lo que es el pueblo, en el sentido de iluminación. Si ustedes cuando vienen por el acceso, realmente pueden apreciar, es uno de los primeros localidades que tiene la iluminación con luces LED autosustentables, con energía solar, la verdad que es muy importante, y bueno, y después también, bueno, todas las mejoras que se han hecho desde que está esta gestión, A 160 kilómetros de Capital Federal, este sitio guarda la tranquilidad del interior, y trabaja para que nuevos habitantes lleguen hasta aquí. La verdad que es muy cerca, el lugar es, ya lo han podido apreciar, es realmente muy lindo, es un lugar en el cual esta gestión está potenciándola turísticamente, con las fiestas, con los aniversarios, y bueno, para que lo conozcan, hay mucha gente que ya se está sentando nuevamente en el pueblo, gente que está comprando terreno, y bueno, todo hace esto, ¿no es cierto?, el trabajo diario de cada día. Y no podía ser menos, el campo tiene estas cosas. Uriel siente pasión por la jineteada, y así lo expresa. La realidad, ¿no es cierto?, uno viene de familia, viene, hemos tenido un abuelo que ha sido tropillero, jinete, Osvaldo Bocleolo, y bueno, uno también ha tenido, ¿no es cierto?, esos arranques de tradicionalismo, como quien diría, y nosotros hemos estado también acá en una estancia, acá en, que se llama Las Margaritas, donde también hemos tenido los caballos reservados de jineteada, y hemos tenido el honor, por eso que es todo muy lindo, cuando me dijeron que iban a venir hasta acá, ¿no es cierto?, hemos tenido el honor de disfrutar, ¿no es cierto?, de que mis caballos también lo haya montado Diego Borda, y nada más y nada menos que con el animador, ¿no es cierto?, de jineteando, que es Marcelo Pellejero, en la fiesta de Marcelo Pellejero, en el 2015. 9 y 10 de abril, trigésima fiesta de la tradición, en Adelia María, Córdoba, sábado 9, gran paseo gaucho por las calles del pueblo, el domingo, entrevero de tropillas entabladas, una clasifica para Nueva Galia 2023, y otra para Jesús María 2023, jineteadas, 80 montas en categoría grupa, y categoría bastos corencimera, tropillas, la flor del pago, de Eduardo Daneo, la embrujada, de Marcelo Martinengo, el relincho, de Tito Saluso, capataz de campo, Hugo Caranta, Marcelo Saluso, animan, Néstor Ramello, Marcelo Pellejero, payador, Nicolás Membriani, 9 y 10 de abril, trigésima fiesta de la tradición, en Adelia María, Córdoba, estaremos con el programa jineteando. En Emilio Allarsa, este lugar que tiene todos los condimentos para pasar un día de campo con gente nacida y criada en el lugar, charlamos con Julio Buzzi, vicepresidente del club local, y nos explica cómo funciona la institución. Son grupos de familia, como han sido familias de ellos, que tenemos amor por esto, que han sido, qué sé yo, trayectorias de mi padre, de mis abuelos, mis abuelos fue uno de los fundadores de este club, hace 90 y pico de años atrás. Entonces, uno medio como que lo lleva en la sangre, ¿viste? El pueblo se formó, como casi todos en el interior de la provincia de Buenos Aires, con el paso del ferrocarril. Todo este campo, que es donde está el pueblo, era todo de Emilio Allarsa. Y, bueno, y donaron las tierras para hacer el pueblo. O sea, cuando pasó el ferrocarril, le pusieron Emilio Allarsa porque ellos habían donado las tierras. En tanto que Heraldo Vitale, nacido aquí, otro orgulloso vecino, nos decía lo siguiente. Tengo el orgullo de vivir en la casa de los fundadores del pueblo, este, hace más de 150 años. Y, bueno, un pueblo chico, pero con el corazón grande y abierto para todos. En su mejor momento, el pueblo llegó a tener una considerable cantidad de vecinos. 500 o 600 habitantes. Había una fábrica de leche, estaba el ferrocarril. Y, bueno, después se fue terminando todo eso y las ciudades grandes fueron absorbiendo a toda la gente. La juventud se tuvo que ir por falta de trabajo a las ciudades. Pero, bueno, somos poquitos, pero orgullosos de estar en este pueblo. Las cámaras viajeras de Quinateando anduvieron de paseo por Chivilcoy en alguna oportunidad. Y, bueno, mostrando un par de tropillas entabladas que dicen que un hombre con tropilla en la huella se siente más argentino, numerosa, la tropilla de gateados. Allí vemos, vamos a ver dos tropillas, la de Juan Yarezki y la de Martín Salinardi. Bueno, echándole los cueros a un Picasso por acá. Picasso es el perro también que lo acompaña y realmente van a ser un espectáculo lindo, una exhibición de Juan Yarezki y Martín Salinardi, tropilleros, pero de tropilla entablada. Que no se confunda porque por ahí están los tropilleros de caballos de Quinateada. Y hablar de tropillas entabladas, sin duda, que es hablar de tradición. Aquí están las cámaras de Quinateando, de paseo y, bueno, allá hay unos Picazos, el Lunares Vallo, por acá vemos unos gateados, es muy numerosa la tropilla de gateados, es Tobiana Media Overa, pero desde la familia de los Tobianos, la yegua Madrina y por acá el Lunares Vallo de los Picazos, los Domones y también la Madrina obedece al mismo pelaje Vallo. Muy bien puestos los caballos, realmente muy amontonaditos, una linda exhibición, estos son redomones, inclusive el hombre ha montado un caballo redomón también. Bueno, las cámaras de Quinateando quisieron salir a pasear y mostrar esto bien a campo, bien campelo. Cortó uno de los redomones que metió la cabeza en el rosal casi solo, lo mismo el paisano de los gateados, ahí estamos, muy atentos, bueno, una exhibición linda para las cámaras de Quinateando y para todos los amigos que aprecian esta labor, que aprecian esta habilidad de entablar una tropilla para que aprenda la muchachada. Y bueno, acá están los bailarines, profesor de danza folclórica, Estela Repeto y Luis Giacchino, a aprender muchachos de ahora nuestras bellas tradiciones y nuevas generaciones transmitirlas sin demora. Lo viejo ha de ser aurora en los días que vendrán, auroras que inundarán el alma del colorido, de costumbres que se han ido pero que muertas no están. Una belleza realmente, saludamos en nombre de Quinateando y la pantalla de nueve a estos amigos que vendrán un tan lindo apetón. Ayer te vi por la calle me di cuenta enseguida que tan solo una mirada sirvió para darme vida que tan solo una mirada sirvió para darme vida y mire qué diferencia de tu mirada y la mía vos me seguiste un instante y yo te seguí una vida vos me seguiste un instante y yo y yo te seguí una vida y si no llego a encontrarte por las cosas de la vida habrá un recuerdo en mi alma como una perla escondida ojalá nunca te cruces por no abrir viejas heridas ya ingresamos al segundo bloque del programa de hoy y ante todo queremos agradecerles por el apoyo que nos brindan semana tras semana a través de todas nuestras redes sociales además quiero recordarles el whatsapp de la producción del programa 1140704244 ahí nos pueden escribir permanentemente todos los días del año seguimos en la fiesta nacional de la cebada cervecera seguimos en puan seguimos juntando imágenes para desparramarlas por el país a través de la pantalla del 9 como tiene costumbre este programa jineteando estamos pisando el mes de abril y tengo una cartelera donde voy a estar trabajando animando jineteadas el 3 de abril con Luciano Lipo en el parque Juan Silva de Rauch el 9 y 10 de abril en la Delia María Córdoba Facundo Maidana Balvin Morales toda esa paisanada nos espera por allí como esperan estos muchachos que son la Junta de Apaginadores también el 16 y 17 de abril andaremos con Gustavo Oliva en Camping Fatica por allá en Exaltación de la Cruz con las cámaras de guineteando se vino con todo Darío Travela en el chiripá de la marca de Horacio García el caballo se sienta en garrones con mucho esfuerzo se levanta y tiene corazón de reservado porque sigue corcoviando el chiripá de la marca de Don Horacio García de los pagos de cafas caballada los dos penachos Claudio Velázquez en la serpiente de Carlos Reale Claudio Velázquez desde el Palenque en la serpiente de Carlos Reale por allí lo vemos con un pañuelo tendido negro perdió la gorra perdió la estampa jinete reconocido Don Claudio Velázquez allí ventila y la serpiente de Carlos Reale parece que se le acabó el veneno porque se lo sacó todo Don Claudio Velázquez buena la jineteada buena la corcoviada de la serpiente un buen espectáculo acá esto también es un espectáculo porque esta es la gente de la fiesta nacional de la cerrada cervecera saludando las cámaras de jineteando que hacen su pasada Facundo Castillo en la pimienta de Carlos Reale salió la pimienta se puso de punta Facundo Castillo lo pasa lo empina y lo echa para la paleta ahí vamos a ver que pasa medio queda hecho maleta encostado se arrodilla en la paleta el hombre y me lo pierde la pimienta de Carlos Reale Emanuel López ahora en el cimarrón también de la marca de Don Horacio García ahí está se acomodó ahí vemos las botas de potro vemos la estribera la estribo el basto la encimera la cincha el bocado las riendas mirá como salió martillando el cimarrón un caballo alazán de la marca de García que corcovea muy bien y Emanuel López que realmente le agarró muy lindo el compás y están brindando un espectáculo bárbaro para la fiesta nacional de la cebada cervecera esto es Pugán señores 10 de abril 10 de abril la jineteada de los clineros en el campo Carlos Biondo barrio San Martín de Porres azul provincia de Buenos Aires desde las 9 de la mañana 100 terneros para el Pial después jineteada de vaquillonas a las 12.30 monta de petizos luego tradicional almuerzo y sobremesa folclórica a las 15 prueba de riendas libres a las 16 gran jineteada inclinas 50 montas a sorteo invitado especial Mario Escurdia animación Miguel La Pasta Enrique Borda falladores Guillermo Amezcuá Tata Gallo organización general Carlos Biondo informes al número en pantalla Alpargatas El Vasco la clásica alpargata argentina hoy llega a todo el país ventas por mayor contactarse vía whatsapp al 221 560 8604 Ya sabemos que desde Puan están trabajando para dar lo mejor en la próxima edición de la fiesta nacional de la cebada cervecera un evento que atrae a multitudes porque ya se convirtió en uno de los más esperados del año Yo la verdad que anduve poco y nada en avión pero tirarse de allá arriba hay que tener un coraje medio importante imagino y mira como viene yo lo veo que viene muy apurado el hombre pero claro mide los tiempos y cayó parado en el centro del campo de Quinateada con un aplauso bárbaro de todo el público una exhibición de paracaidismo la exhibición de paracaidismo ahí están todos los chicos la verdad muy lindo bueno y todas las autoridades porque se viene la apertura se viene el acto oficial así que toda la gente que visita la fiesta Hugo Ruega que es presidente de la fiesta y Facundo Castelli el señor intendente municipal que hace tiempo que nos vemos que le mandamos un saludo por acá por Quinateando se viene la presentación del desfile de instituciones y aspirantes a reinas y Nazareno Barriara haciendo flamear la bandera de nuestra patria pide la autorización y el presidente de la fiesta don Hugo Ruega dice que está autorizado el paseo de los gauchos el paseo de la gente de trabajo y después vendrán todas pero todas las instituciones y todas las reinas también así un condimento especial que tiene esta fiesta la fiesta de la cebada salvecera en Puan que todas las instituciones del pueblo están presentes en la fiesta de la cebada y bueno no solo las del pueblo porque hay gente de todos lados que visita este festival hablando de festivales yo quiero contarte que el hospital de mi pago hace anualmente de la fiesta y el 23 y 24 de abril la fiesta del hospital del Carmen de las Flores está vigente está en pie de guerra hay un montón de gente que colabora y bueno los fondos son muy importantes para este medio asistencial tan importante valga la redundancia que es el hospital de mi pago Carmen de las Flores provincia de Buenos Aires sobre la ruta nacional número 3 en el kilómetro 187 500 ahí es un lugar para llegar y es un lindo lugar para vivir también todas las instituciones del pago están presentes los del golf los del fútbol los bomberos las escuelas en un extenso un extenso desfile que se realiza orillando todo el público acá está la gente del golf que bueno ellos son los de los de casa ¿no? porque bueno esto ya escapa a mis posibilidades creo que es una cafetera la asociación colombófica también la suelta de paloma todas las instituciones todas presentes pero ahí en este campo de Gineteada le cuento a la gente que es una cancha de golf durante todo el año un lugar muy lindo porque en las faldas de una loma así en bajada y del otro lado se ve la laguna por allá atrás donde la gente la disfruta mucho y se baña y hay deportes náuticos una fiesta para visitarla por acá por Gineteando te la recomendamos es la fiesta nacional de la cebada cervecera en Puan Domingo 10 de abril espectacular Gineteada en el hipódromo de Macachín La Pampa a partir de las 9 de la mañana Pialada de terneros por equipo Gineteadas en Clinas en Cierro y Entrevero de Tropillas Gineteadas en Grupa y Bastos con Encimera Montas Especiales Lucas Bustamante en el Porrón de Margaida Cruz Ramos en el 28 de Pago Chico Animan Nahuel Pellejero Javier Wisner y Daniel Martín Vallador Carlos Marquezini y Santiago Vaquero Apadrinadores Osvaldo Aguilar Rodrigo Rueda Sebastián y Julián Marcaida Capataz de Campo Dante John Hoff Memo García Dirección General Darío Girbal Estaremos con el programa Gineteando La Bastida Goinas 100% Argentinas Todos los sábados por la pantalla del 9 te mostramos donde se vive la tradición argentina a pleno mira 10 de abril sexta fiesta anual en el Molino de Loma Verde Escobar la más chiquita de la provincia de Buenos Aires desde las 9.30 desfile de gente de trabajo rueda de bastos con encimera concurso de riendas desafío de tropillas y jinetes dos reservados por tropillero y espectaculares montas especiales Cruz Varela en el Pampero de Gineteando Daniel Brondino en la Heredera de Retondo Martín Batalla en el Rubio de Campos Cochi Castañaga en el Cañadón Animan Pablo y Martín García informes a los números en pantalla estaremos con el programa Gineteando y el Rafa la semana pasada nos llevó hasta Comodoro Rivadavia en el marco de su gira patagónica hoy desde Santa Cruz recordamos su paso por las Cuevas de las Manos y el Cañadón Río Pinturas Hola ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? No se sorprenda no es un sábado más es un sábado muy especial estoy en mi querida provincia de Santa Cruz aprovecho para decirlo que yo nací aquí por eso la muestro y la quiero tanto a mi provincia estamos orgullosos los santacruceños de tener estos lugares estamos en un lugar muy especial en el Cañadón del Río Pinturas muy cerquito a la ciudad de Perito Moreno donde llegamos esta mañana para venir acá a visitar este lugar esta creación que lleva más de 25 años en el aire de Canal 9 la creación de Cacho Ledesma prepárese imágenes increíbles estamos en Santa Cruz le cambiamos la hierba al mate vamos con las imágenes soy el Rafa en el mediodía de la televisión argentina aquí en el Cañadón del Río Pinturas rodeado en cientos de kilómetros solo por el constante rumor del viento patagónico se abre el Cañadón del Río Pinturas allí entre los pliegues de sus altos paredones se descubre el arte rupestre de la Cueva de las Manos donde pobladores de más de 9000 años atrás sellaron su arte y su testimonio de vida pero para entrar en tema charlamos con Valeria Ucedo una de las guías del lugar los que vinieron a ver es el sitio arqueológico declarado patrimonio de la humanidad que hoy es el parque provincial Cueva de las Manos el lugar está abierto todo el año incluso en invierno si las rutas lo permiten y el acceso se puede llegar hasta este lugar siempre va a haber una guía para informarlos sobre este lugar es maravilloso en esta época está llegando más la gente de este país estamos recibiendo mucha gente del norte pero en general viene gente de todo el mundo más o menos de la década de 1980 la localidad de Perito Moreno está administrando y cuidando el lugar desde 1999 es declarado patrimonio de la humanidad y desde el año 2000 estamos recibiendo cada vez más gente y siempre las visitas acompañados por una guía la mayoría de las personas se sorprenden esperan ver una cueva con un poco de pinturas o con pinturas muy antiguas y sin embargo el recorrido lleva más o menos una hora porque se ven varios paredones son muchos sectores con pinturas y de diferentes tiempos en esta temporada tuvimos mucho más ingresos que en otros años incluso antes que la pandemia así que sí es un lugar que cada vez tiene mayor propaganda para llegar a Cueva de las Manos hay dos accesos los dos son con vehículos tenemos dos caminos uno que se ingresa desde el norte viniendo de la localidad de Perito Moreno otro se ingresa desde el sur viniendo desde Bajo Caracoles y hay un tercer ingreso se puede venir caminando desde el frente es más o menos una hora de caminata y dentro de un cañadón que es muy bonito también gracias Canal 9 por habernos visitado por haber conocido este lugar y por ayudarnos a divulgar este maravilloso sitio que es Cueva de las Manos esperamos que el público argentino venga a conocer este lugar seguimos recorriendo seguimos viajando estamos en Santa Cruz muchos kilómetros no te olvides que vamos a estar en su provincia no te olvides que con Ayrton estamos recorriendo el país con la propuesta de Canal 9 que se viene con toda la comida todo el folclore los artistas de cada lugar bueno seguimos en Gineteando ya volvemos hay más Gineteando en Canal 9 en el mediodía de la televisión argentina domingo 10 de abril Gineteada y canto en el campo en la rinconera ruta 27 y canal aliviador rincón de Milberg Tigre por la mañana Gineteada categoría cuero tendido con los potros de la rinconera a las 14.30 la actuación de Cele Vera y los Pampas después Gineteadas en Bastos con Encimera Tropillas Nano Altamiranda Néstor Sosa Gallego Rapá Claudio Valier Hernán Benítez Montas Especiales Joaquín Grioglio en la ceniza de Rapá Zabala en la Alpargata Broche de Oro Inclinas Animan Luciano Martínez Payador Torito Mansilla Coordinación General Gallego Rapá Informes al número en pantalla Estaremos con el programa Gineteando Ya estamos Gineteando la creación de Cacho Ledesma en su horario histórico los sábados de 13 a 14 por la pantalla del 9 Quiero recordarte en nuestras redes sociales nos encontrás como arroba Gineteando TV y si no también te podés contactar con nosotros permanentemente todos los días del año a nuestro WhatsApp al 11 40 70 42 44 ¿Cómo estamos? Estamos acordes con el nuevo horario arrancamos al mediodía al filo del mediodía a las 12 horas hasta las 13 horas así que a pleno almuerzo y algunos cocinando y medio se sientan a la mesa a la mesa familiar y nosotros ya arrancamos ¿no? congileteando por la pantalla del 9 estamos en Pugán te sacamos a pasear te trajimos a Pugán te trajimos a la fiesta nacional de la cebada cervecera por acá está todo el público esperando el plato fuerte que son los caballos del domingo que son las finales los muchachos de a caballo la gente de trabajo y Walter Pérez le cayó en el lomo a la costera de la marca de Don Julio Mendizábal uno llegó a Overa también de las nuevas es una genética muy corcoviadora estos pingos de la marca de Mendizábal escondió la cabeza a la Overa y se puso difícil la conversación un rato ahí estamos lo va camorriando en la boca se pone de punta martilla es martilladora con la pata se fue con el hocico hasta el suelo y la gana Don Walter Pérez a la costera de Don Julio Mendizábal desde el otro palenque Marco Zavala se acomoda en la encimera de la marca de René Reale vamos a ver la encimera pilcha característica y muy importante en el recao en el recao de trabajo la encimera y las hinchas tienen que ser buenas a lo demás puede ser un recao de bolsa o de cojinillo se va señores ahí lo tenemos Marco Zavala en la encimera de Reale va buscando la gente por allí suenan los 12 segundos de jineteada y así marca la campana casi lo marca esta categoría agradece al cielo Don Marco Zavala nos vamos con Darío Benítez en la centella del fogón de Pringles salió la centella bufando haciendo sonar las narices ahí estamos Darío Benítez que es un hombre de a caballo la va canchereando la va ganando a la centella de la marca de fogón de Pringles 23 y 24 de abril la fiesta del medio millón en el rincón de los gauchos calle Independencia al 3000 San Pedro desde las 13 categoría cuero tendido grupa surera a las 18 llegan las montas especiales con los mejores jinetes y reservados del país 19-30 Gran Bailanta Domingo 24 Rueda Clinas a las 14.30 Carrera del Chancho Monta Especial El Pochoclo de Batalla con el ganador de Clinas Luego Rueda Bastos y a las 18 las montas especiales Gran Contrapunto de Tropillas por Invitación Coordinación General Juanjo Batalla Animan El Pampa Cruz Lucas Arce Leonel Balbi Auspicia Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de San Pedro Estaremos con el programa Gineteando Juan Lora Este es Juan Lora que vamos a presentar ahora después de la pasada por el público de las cámaras de Gineteando buscando esto buscan los camarógrafos siempre chicas lindas y algún viejo Juan Lora es sobrino del negro Ever Lora que trabaja en la estancia La Graciela junto con el surro Gutiérrez junto con Omar González por acá por mi Carmen de la Flores Juan Lora en el mete miedo del fogón de Pringles la verdad que metió miedo como se puso de punta el hombre se queda por ahí medio lo rozó con la cabeza muy difícil la corcoviada del caballo Luis Aravena en la sombrilla de la marca de Mendizábal se va Luis Aravena la sorprendió a la yegua Tordilla que escondió la cabeza ahí está son animales de mucha fuerza estos de Mendizábal y la sombrilla se va ganadora mirá como le entregó las riendas lo corre lo sienta atrás del recaudo y después claro cuando le empieza a correr la yegua le llapa pierde un estribo para ese lado para el lado derecho y al faltarle el pedal al faltarle el estribo me lo perdió este es el negro Juan Domingo Cañete mi amigo de Colonia Barón La Pampa en el Zapucay del Real siempre es un placer verlo de a caballo y jineteando a Juan Domingo Cañete con toda la historia escrita Revenque y Espuela en ruedos de jineteada que tiene el negro Cañete de Colonia Barón La Pampa que la va ganando a los campeón al Zapucay de la marca del Real ahí está vuelve a los palenques el negro Juan Domingo Cañete con el aplauso del público Primero de Mayo Gran jineteada del Día del Trabajador en el predio de la Sociedad Rural 9 de Julio Provincia de Buenos Aires desde las 10 Rueda Grupa con dos ganadores para la final Arréglese como pueda a cargo de Gian Franco de la Riestra y Julio Cortés Carrera de Potros a cargo de Luis Ferro y Juan Navarro a las 12 Almuerzo Criollo Luego Presentación de la Manada de Moras con Destrezas Criollas a la Vieja Usanza Rueda Categoría Bastos a las 17 Grandes Montas Especiales Animadores Juan Carlos Ramos y Marcelo Pellejero Organiza Alejo Sagasti Si informes al número en pantalla estaremos con el programa Gineteando Cada vez somos más los integrantes de la familia de Gineteando por eso te invito a que te suscribas a nuestro canal de Youtube Gineteando TV ahí vas a poder disfrutar de todo nuestro contenido de forma inmediata y sin costo alguno Y gracias por permitirme mostrar mi provincia mi querida provincia de Santa Cruz donde nací la recorrí ustedes saben que estoy mostrando todo el país pero de vez en cuando me hago una escapadita mi querida Santa Cruz y les muestro mi querida provincia de Santa Cruz Los invito con estas imágenes increíbles Cañadón del Río Pintura Cueva de las Manos aquí en la provincia de Santa Cruz Y los pobladores de 9000 años atrás sellaron las paredes de las cuevas con sus manos y con diversas figuras que marcaron la vida en este lugar Su fama no es por nada esas manos guanacos y figuras geométricas estampadas en la piedra de la cueva constituyen la más antigua expresión de los pueblos sudamericanos que se tenga conocimiento Así lo entendió la UNESCO cuando en 1999 lo nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad Toda esta zona y no solo la cueva incluido el Parque Nacional Perito Moreno es un riquísimo sitio arqueológico y paleontológico Los valles cañadones lagos y ríos que la componen cobijan celosamente las pinturas rupestres y distintos tipos de yacimientos arqueológicos de hombres que caminaron sus campos 14.000 años antes de Cristo Y entre las hierbas se encuentran fósiles que testimonian la existencia de un mar en esta región mucho antes que el hombre la habitara De hecho la localidad de Perito Moreno es llamada la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz Todos se sorprenden con el paisaje y más allá de la similitud a grandes rasgos con el Gran Cañón del Colorado este sitio tiene la historia pintada en las paredes y que comprenden tres niveles culturales que abarcan desde 7.370 al mil antes de nuestra era La próxima semana el Rafa sigue con la gira patagónica mostrando los mejores sitios para conocer y acá en Gineteando la despedida gracias 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 el recuerdo a Cacho Ledesma que está en el cielo a mamá que me acompaña en todos los viajes a la Ayrton que vino a acompañarme aquí a recorrer Perito Moreno Lago Posada Los Antiguos estos lugares tan lindos somos nacidos en Santa Cruz estamos orgullosos de mostrar nuestra provincia yo soy el Rafa y gracias gracias por permitirme estar en Gineteando en el mediodía de Canal 9 yo le digo síganos en Facebook síganos en Instagram y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar soy el Rafa seguimos en Gineteando Placer tiene más sabor y energía a todo lo bueno del agua mineral y el jugo natural le sumamos multivitaminas y una nueva presentación en Tetra Pak el sabor de siempre con vitaminas Placer sentite fuerte sentite bien si todavía no viviste una verdadera fiesta de campo te cuento que nuestra tradición se vive todos los fines de semana y en Gineteando seguro vas a encontrar una que esté cerca de tu casa mira sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo fiesta de la posada ruta 2 kilómetro 92 la posada Bransen homenaje al trabajador gran prueba de riendas con 30 días de doma Gineteadas con tropilleros criadores montas especiales Emiliano Lali en el antojo Pablo Novelli en el resorte entrevero de tropillas clasifican para Jesús María y el Caldén desfile de emprendados relatores Alberto Smith Fernando Rolón Maxi Parada animación Jorge Alberto Zocodato valladores Tito Garcilaso Manuel Hermosi actuarán Diamante 2 Grupo La Vuelta Isabella coordina Daniel Pérez estaremos con el programa Gineteando Saluda a todo el público presente se viene el cierre del festival ¿no? ¿qué tienen en ese copón? no sé qué había Gino Reale ¿cómo está Gino Reale? ¿cómo anda mi amigo? La rusa loca de Caicial y Biguru mirá cómo salió la rusa loca se fue hasta el suelo pega la vuelta y Melo pierde a Gino Reale que les cuento y ustedes lo saben que Gino Reale no se cae de un estornudo así que la yegua salió muy loca de la cría de la sangre nueva de Caicial y Biguru Wilfredo Olivera en el estribo de la marca de Reme Reale estribos overos estribos con unos laureles estribos blancos que luce Wilfredo Olivera ahí está el estribo se llama el caballo los estribos lo aplaudieron cerca de la tabla del cogote le quedó medio corto en el riende volvió a sentarse en el recabo el hombre ahí está lo acarrea lo acarrea lo quiere llevar a Wilfredo Olivera pero bueno sale resulta ganador el hombre primero de mayo gran jineteada y entrevero de tropillas en el círculo criollo Martín Fierro de Jauregui a las 8 apertura de tranqueras a las 9.30 entrevero y encierre de tropillas entabladas desfile de la gente de trabajo rueda desafío en bastos con encimera montas especiales el enano Pepo en el remiendo Cruz Varela en el Vasco Joaquín Otegui en la tonina Joaquín Zavala en el mendigo Brian Gómez en la perganta animan Martín García Pablo García Jorge Torres Esther García Matías Millán Fallador Leonel Balbi gran cierre con el cantor de la gente Marcelo Miraglia organiza Juan Pablo Sanz estaremos con el programa Gineteando esperamos la vuelta a los palenques pasamos por el público Nazareno Barriada que está capataseando el campo y este se llama Mauro Quinteros en la zurda de Cariat vamos a ver la zurda el hombre que es zurdo dice que revolea al revén que es con la mano que alopea el perro yo decía hoy que la encimera y la cincha tienen que ser buenas lo dije hace un ratito nomás fíjense ahí pasó algo reventó la argolla reventó la cincha cosas que pasan en la gineteada una monta accidentada también Franco Ballester en el relincho de Marcelo Neumann ahí está el tordillo también de la marca de Marcelo Neumann este muchacho es cuño mío no sé si saben ustedes ahí está el jinete no no hagamos líos familiares Franco Ballester entonces en el relincho de la marca de Marcelo Neumann ahí está Franco Ballester de los pagos de los regos Víctor Sena en el mensual de Carlos Reales con el compromiso del cierre de este bloque y otro pedazo que mostramos de la fiesta de la cebada cervecera ahí está sale con todo Víctor Sena en el mensual de Carlos Reales lo lleva el hombre lo lleva y está la verdad que va en el aire el caballo mensual y Víctor Sena que no le afloja ni tranco de Piojo hasta los 12 segundos de jineteada que entran los muchachos apadinadores para quedarse con el hombre yo decía de otro tramo que te mostramos de este festival porque de acá nos vamos despidiendo la semana que viene seguimos en la fiesta nacional de la cebada cervecera en Puan con la gran final en categoría bastos con encimera elección de la reina artistas en el escenario y muchas cosas más que nos quedan para mostrar de la fiesta nacional de la cebada cervecera y de mi parte personal de Marcelo Pellejero agradezco a la pantalla del 9 a la producción de Gineteando y a ustedes a Juan Pueblo que está del otro lado de la pantalla y que acepta este humilde trabajo en la parte de Gineteada de este prestigioso programa Gineteando mi nombre es Marcelo Pellejero animador de espectáculos hasta el sábado que viene hasta aquí llegamos con el programa de hoy si te quedaste con ganas de ver más podes ingresar a nuestro canal de Youtube Gineteando TV ahí vas a poder volver a ver este y todos los programas anteriores nosotros desde aquí te decimos que nos volvemos a encontrar el próximo sábado y si no donde haya un campo de Gineteada un buen mate y un rico asado chau hasta la próxima un próximo sábado un próximo sábado un próximo sábado CC por Antarctica Films Argentina